¡Hola y bienvenidos de nuevo! Soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el Call of Duty Black Ops y bueno como sabréis más de uno pues ya llevo bastante tiempo subiendo trucos de zombies, de Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2 y bueno pues este truco en concreto lo subí hace muchísimo tiempo, esto es en los viejos tiempos podríamos llamarle y bueno pues ahora lo que voy a traer pues va a ser en plan trucos así en remasterización ¿El por qué de que os digo que es remasterización? Pues simplemente porque yo anteriormente tenía una capturadora malísima que grababa muy mal y aparte que yo renderizaba muy mal los vídeos y se veía fatal y se me oía fatal por eso simplemente os quería traer de nuevo esto y bueno os voy a traer Ascension el mejor truco de todos, para mi el mejor vamos que como estaréis viendo pues un compañero está abajo y el otro está justamente ahí encima o sea los zombies se la traen a él y el otro compañero pues está aquí abajo y puede coger todas las bonificaciones y todo es un trucazo, por eso os digo que es el mejor de aquí de Ascension y bueno simplemente os digo el truco este que os voy a enseñar ahora es con el triángulo y el botón de acuchillar rápidamente ¿de acuerdo? Bueno en Xbox que ahora mismo estoy en Xbox sería en todo caso con Y y a acuchillar o sea tú le apuntas al zombie y pulsas Y y acuchillas y bueno pues os voy a pasar ahora a explicar el truco bueno básicamente como os he dicho anteriormente lo que tenéis que hacer es pulsar triángulo y el botón de acuchillar como veréis os hará la animación y no acuchillar al zombie eso significa que os ha salido bien para esto os va a hacer falta dos armas ¿de acuerdo? y que el zombie esté por allí ¿de acuerdo? lo que tendréis que hacer ahora básicamente es poneros aquí y justamente como estáis viendo ahí en la esquina tiene que tapar media radio y cuando tengáis ahí el punto de referencia a acuchilláis y entonces el personaje se os subirá aquí y si os colocáis como justamente estoy haciendo ahora los zombies se pondrán delante de nuestro y como veis se nos acumularán delante es un truco bastante sencillo y fácil para mí por lo menos que yo lo he hecho varias veces y bueno ahora vais a ver en tercera persona como lo hace mi compañero DirkShox es bastante sencillo en la descripción tendréis el canal de DirkShox ¿de acuerdo? también sube trucos así y bueno pues básicamente como veis el truco lo hace ahí igual que yo se pone ahí en la esquina y cuando va a pasarle zombie por la escalera allí en esa posición acuchilla y entonces se subirá ahí con el comandazo es muy sencillo ya os digo y bueno pues como este truco se puede hacer así en compañía como veis ahí está DirkShox y yo estoy aquí pues básicamente lo que tenéis que hacer los que estéis abajo justamente ahora veis la cámara tenéis que poneros de aquí pegados a la pared aquí ¿de acuerdo? o sea muy importante esto ¿vale? que si no los zombies os vendrán ¿de acuerdo? y otra cosa bastante importante es que seáis el personaje blanco los que estéis arriba ¿de acuerdo? o sea los que estéis abajo podéis ser de otro color cualquiera lo que os digo el color blanco es el que atrae más a los zombies ¿de acuerdo? por eso es bastante importante que el jugador blanco se coloque allá arriba ¿de acuerdo? y bueno pues con esto como estaréis viendo ahí tenemos el truco hecho los zombies pasarán de nosotros completamente y se irán a por el DirkShox que está ahí arriba como estáis viendo se la atraen todos los zombies y de nosotros pues los zombies pasan completamente como estaréis viendo ahora mismamente se pueden coger bonificaciones si os acercáis así como estáis viendo es muy sencillo y como veis ahí os remarco otra vez pues la posición donde hay que quedarse entre eso y eso va mejor echarse más para atrás posible porque los zombies al estar más cerca pues quizá os detecten pero ya os digo yo esto lo tengo bastante experimentado y el punto del punto que os he dicho es el que tenéis que quedaros para que los zombies nos vengan y bueno pues ahora os enseñaré también como podéis hacer el truco básicamente de forma distinta podríamos decirle y bueno como veis el zombie pasa completamente de mí ahí pasa para adelante y ahí se queda amontonado ¿de acuerdo? ahora sí que sí os voy a enseñar pues que se pueden acumular desde distintos puntos ¿de acuerdo? pues bueno pues para empezar vamos a hacer lo de Starry Triángulo vamos para adelante aquí nos ponemos aquí en el truco como veis en mitad de la radio y justamente cuando el zombie esté a punto de llegar arriba pues acuchillamos como veréis ahí a cámara lenta Sascha y nos sube ¿de acuerdo? pues bueno os voy a enseñar en la primera posición que es justamente ahí como veis en la rueda nos quedamos ahí el zombie se nos queda ahí que para mi gusto es el mejor truco ¿de acuerdo? porque se enganchan todos ahí y se pueden poner más compañeros allí como he visto antes a Dirk Shox ahí en la esquina y bueno si nos movemos un poco aquí más a la derecha pues los zombies se nos pondrán justamente en este lado esto os va a venir muy bien si sois un solo jugador y queréis acumular ahí los zombies ¿de acuerdo? simplemente es esto yo lo que os recomiendo es poneros en el otro lado más a la izquierda donde os he dicho al principio pero para que veáis simplemente que también se puede hacer y como veis ahí está Dirk Shox también que no le vienen los zombies o por lo menos intentemos un poquillo y no le venían los zombies ¿de acuerdo? y bueno pues según donde se coloca pues así le vendrán los zombies ¿de acuerdo? como ya os he dicho pues la mejor parte es justamente donde van a ir ahora los zombies porque aquí en esta parte no nos van a ver en los zombies y ya os digo si jugáis con más jugadores pues traerlos aquí los pegáis a la pared con vosotros y podréis hacer aquí las rondas que queráis si tenéis munición por cierto yo lo que os recomiendo es compraros cuando no tengáis munición es compraros el Dr. Chungo y pegar saltos desde las escaleras de ahí enfrente ¿de acuerdo? para pasar ronda simplemente porque como el Dr. Chungo es infinito dejáis que se acumulen todos los zombies os vais a las escaleras pegáis un Dolphin Dive y se mueren todos los zombies ¿vale? y bueno pues con esto ya dejo esto aquí espero que os haya gustado darle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto!